Mi mujer se pone celosa con todo a ustedes No le gusta que yo les cante ni me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que me comparta, que no sea egoísta Mi mujer se pone celosa con todo a ustedes No le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que me comparta, que no sea egoísta Yo le trato de explicar mi situación Que no soy de abogado, ni tampoco doctor Que a mí lo que me gusta es cantar, conocer y viajar Mi mujer se pone celosa con todo a ustedes No le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que me comparta, que no sea egoísta Tienen que entender que yo soy diferente Y que tengo que entregarme a mi gente Mi mujer se pone comportamiento Mi mujer se pone comportamiento Mi mujer se pone agresiva Y yo le gusta que yo les cante o que me les pegué Y yo le digo, yo soy artista Que me comparta, que no sea egoísta Y yo le digo, yo soy artista Y yo le digo, yo soy artista Y yo soy artista Y yo le digo, yo soy artista Y 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 yo soy artista Me gusta la fiesta, me gusta la calle, me gusta la fiesta, me gusta la calle, me gusta la fiesta, me gusta la calle.